3.000 litros de ácido sulfúrico son derramados en el mar de Cortés. Un comunicado difundido por la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Sonora, señaló que por fallo de una de las válvulas de las tuberías en la terminal marítima de Grupo México, se derramaron 3.000 litros de ácido sulfúrico en aguas del mar de Cortés. Asimismo, Abraham Larios Velázquez, administrador general de Apis Guaymas, señaló que trabajadores de Grupo México procedieron a cerrar las válvulas e iniciaron con el rebombeo hacia los tanques, para evitar un derrame considerable, así como que ya se mantiene el contacto con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para determinar los daños causados por el derrame. Al respecto, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, informó en un comunicado que el derrame no generó daños y aseguró que la situación fue controlada rápidamente. También informó que se envió el correspondiente reporte a la Administración Portuaria Integral de Guaymas y a la Secretaría de Marina, quien constató que la situación estaba controlada, por lo que determinó que no era necesario activar un plan de emergencia. En tanto, según denuncias presentadas, el derrame contenía reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre y desemboca en los sembradeos de frutas y cultivos de granos básicos. El 6 de agosto se cumplirán cinco años del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, considerado como uno de los yacimientos más grandes y productivos en el mundo, el cual tuvo un derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron al río Sonora con metales pesados. El accidente dejó a 25.000 habitantes de siete municipios sin agua para consumo humano y actividades productivas que aún reclaman una solución efectiva a su entorno ambiental.